Pau, ¿puedes entrar? Creo que vosotros no lo habéis visto bien. En el cuarto de aquí que tengo los regalos, hoy tengo uno. Especial que no sea material. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Hoy es el cumpleaños de Pau, cumple 30 años. Me levanté esta mañana súper temprano, preparé todo el desayuno, la mesa, todo. O sea, me falta tostar el pan y poner los cafés. Y me he duchado, me hubiese gustado ir a andar con él, que al rato se levantó y se fue a andar justo cuando yo me metí en la ducha. Pero anoche me acosté con unas ganas de lavarme el pelo. Digo, no lo puedo dejar pasar más tiempo, quiero estar a gusto todo el día. Me he intentado vestir como una persona normal, ponerme ropa. Y no sé si me he pasado que me he puesto un poco como si fuese un general del ejército. Si no os gusta tenerme paciencia, porque la verdad es que voy incluso incómoda. Eso que el pantalón es súper ancho, las botas, o sea, voy cómoda, se supone. Pero voy incómoda de que estoy muy acostumbrada a ir siempre en chandar y siempre en leggings. Nada, el día empieza con el desayuno. Tengo sorpresas a todos, o sea, a lo largo del día. Después os voy a enseñar los regalones. En el desayuno le voy a dar uno, que es como el más especial, porque es un álbum de fotos de sus 30 años. He tenido ayuda de su madre, he tenido ayuda de Facebook y mía. Y del señor de la imprenta. Vamos a empezar con el desayuno. Le voy a poner música, vamos a desayunar, voy a preparar los cafés. Y durante el día voy contando. Por aquí viene, tiene que ser Kike porque Pau tiene vetado la salida. Sí. El levantero. Sí, es verdad, me ha arreglado demasiado. Como un guante, como yo. Nada, vamos a preparar los cafés, a tostar el pan y salir. Kike es el barista, así que ahí lo tenéis haciendo el café. En el cuarto de Kike tengo los regalos, ahí tengo uno y aquí tengo este. Este es el que toca ahora. Una bolsa reutilizada que me encanta. La he usado ya varias veces, creo que nos la regaló Rebe en Acción de Gracias del año 2019. Me encanta esta bolsa, me parece súper bonita con los perritos y la reutilizo, la reutilizo. Y luego este álbum que tenía por casa sin utilizar. En plan fotos de cuando era más pequeño y luego escrito por encima el año. Intentar que fuese estilo Polaroid, sin ser Polaroid, pero como el tamaño así. Bueno, más que Polaroid, Instagram. Y luego pues eso, hasta los 30. A mí me gusta mucho, espero que a él te a mí le guste. Y este va a ser su primer regalo del día, como para empezar con algo especial que no sea material. ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos! ¡No, Pau, tenemos! ¡No se puede! ¡No se puede! Por ahí tienen un regadito, ¿quieres abrirlo ahora o luego? Tienes el regadito. ¿Es un regalo reutilizado, Raquel? No hay media de la mañana que vamos a terminar de desayunar y de recoger la cocina. Bueno, 9.42 ya. Acabo de subir un nuevo vídeo, tengo que hacer algunas cosas como ir a recoger la tarta. ¿Qué? Sí, pero no escuche. O sea, sí entra, no voy a hablar. La parte gorda de su regalo que se lo di el martes porque básicamente no me daban cita otro día. Entonces, el martes fuimos y os lo grabé. Termino de hacer tiempo y nos vamos a la panadería. Que no me vuelven las cosas. Ya estoy en el coche. Voy a ir a la panadería y a comprar velas porque no quería comprar velas pero me da pena, tío, que son como unos 30 años y realmente pienso que las puedo comprar hoy para Pau y usarlas yo también la semana que viene. Y son como los 30, que es un número súper redondo, si no igual le ponía de las de palito que tenemos. Pero los 30 es como... son los 30. Pues eso, voy a ir a por esas dos cosas y vuelvo a casa porque me tengo que poner a trabajar. Me he dejado la lavadora puesta, no quiero que la tienda Pau porque es su cumple, así que no he dicho nada, espero... la lavadora canta. Espero que no se dé cuenta y si no, pues la tienda, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero eso me hace muchísima ilusión el cumpleaños, literal, que llevo esas semanas en mi mente preparándolo. Pero la verdad de la vida es que trabajo muy bien a presión, o sea, bajo presión. Y anoche es cuando se... anoche no, ayer durante el día, que era cuando más cosas estaba preparando y ultimando, más cosas me venían a la mente. En plan de... nos enseñaron regalos a la vuelta, nos los enseñó. Pues cómo dárselos. Sabía que se los quería dar durante el día pero no sabía cómo. Y entonces ayer sí me ocurrió, pues lo primero, el regalo como más sentimental. A mediodía como algo material. Y por la noche... Mi hermano. Igual estaba llamando a Pau y me sale aquí en el coche que estoy a la puerta de mi casa. El caso. Y luego le he preparado como una caja con un montón de dulces, cerveza que le gusta, unas chips como chuminadas, como chocolates y así. Que ponga en plan para que sea el cumpleaños más largo del mundo, en plan que sigas celebrando un montón de días. Y bueno, a mediodía también la tarta. Ahí llevo la tarta, la he puesto en los pies, espero que llegue San y Salva. Y yo voy a casa ya. Mirad, estas que chulas rosas. Creo que son las más bonitas y las que más le van a la tarta. Las demás tienen brillantina. Estas que pone Happy Verde me gustan, pero creo que no porque no se ve el 30. Antes de ponerme al trabajado voy a enseñar los regalos porque luego ya será go, 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 go. Me he dejado hasta los platos de la comida, no la comida preparada, o sea, la comida preparada sí, la hice ayer. Pero me he dejado los tres platos que vamos a usar, los cubiertos, como para poner la mesa bonita corriendo. Y he dejado el mantelito de esta mañana, aquí que está trabajando con Pau. O sea, estamos trabajando todos fuera de aquí, así que la mesa está preparada para luego salir a comer y que todo sea un poco especial. Los regalos que quedan, bueno, el de esta mañana ya lo he enseñado. A ver, que me llevo el florero. Aquí encima de la mesa este es como el más especial. El tatuaje, que es como el regalo en sí. Estos dos regalitos de aquí, que ya los veréis, los he puesto así como más masculinos. Por cierto, el papel de regalo son todos los que seguís el canal, ya me conocéis, que guardo absolutamente todos los papeles. Este, por ejemplo, dentro de las botas que me he comprado nuevas, como el papel que viene rellenando el zapato. Y los reutilizo siempre así para decorar. Y luego cuerda, lazo. Este es de 2019. Y esto que os voy a enseñar ahora. La bolsa, el plástico en sí, es una bolsa de unas flores que compré en Urban Outfitters, que las tengo en la entrada. Y también la he utilizado muchas veces. Esta bolsa es una bolsa de zapatos liada con el mismo papel que esto. Y el lazo también está como reutilizado, en plan de nunca tiro los envoltorios de los regalos. Y bueno, esta cesta me encanta. Pone el cumpleaños más largo. Porque mi idea es darle, cuando vaya a acabar el día, cuando vaya a acabar el cumpleaños, esta cestita, rollo treats. Da sus cervezas favoritas del momento. Chucherías, barras de chocolate, que se me han caído. Barras de chocolate, M&M's veganos. Y como un poco más sano, unas patatillas y unas galletas que nos gustan. Y hasta esto es como para que siga celebrando el cumpleaños mucho más días. Y nada, la idea es darle estos dos con la tarta. Muchas ganas. Este es un juego y este es una cartera. La suya es de piel y tiene muchas ganas de cambiarla desde hace tiempo. La tiene vieja y luego pues además, no sé, había mencionado que le gustaría cambiarla. Entonces he cogido una, no sé si le va a gustar. Yo creo que sí, porque es negra muy finita. La he cogido en Amazon. Si os interesa, pues os puedo dar el link. Después os la enseño. Lo gracioso de la cartera es que dentro le he metido 30 dólares por los 30 años. Esto además me hace ilusión porque en nuestras primeras navidades juntos, cuando llevamos dos meses, este fue mi regalo de reyes. Una cesta como con chuminadas, ¿no? Con chocolatinas y historias. Y me hace ilusión volver a hacerlo. Y nada, no me lío. Me voy a trabajar. Nos vemos a mediodía. Ya sí que sí, 100%. Ha pasado un ratillo. Ya estoy en la cocina. He puesto ahí la olla. Le he dado un calentón a la comida. Y ahora esta mañana pelé patatas. Las puse en agua para que aguantaran. Y ahora las he metido en la freidora de aire. Y la tengo ahí para darle el último empujón porque si la ponía antes os iba a molestar el ruido mientras yo hablaba. Así que nada, voy a terminar de preparar esto. Ya salen porque es que le he dicho a Pau que no salga hasta que yo lo diga porque quiero que esté el plato en la mesa. Los regalos que os he enseñado antes le voy a dar el cartán, o sea el juego, antes de comer y cuando le vaya a dar la tarta le doy la cartera. Yo solo juego si se guardan todos los cuchillos de la mesa en la esquina del jardín. Creo que vosotros no lo habéis visto bien. Pero es súper bonita. Mirad qué preciosidad. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felic! 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 Pero piénsalo bien. ¡Felic! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? No serán las llaves de la nueva casa. Ojalá fueran las llaves de la nueva casa. Si nos hubiesen dado la casa esa no hubiese llegado ahora. Pues sí. A ver. Es una cartera. ¿Pero cómo os puedes adivinarlo tan rápido? ¿Si es una cartera? ¿Si? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El tamaño. Porque estabas mirando carteras. ¿Tú estabas mirando carteras? Sí. ¿Eh? ¿En serio? Yo no he dado cuenta. Igual no te gusta. Es demasiado simple. ¿Cómo te gustan las cosas simples? Es vegana. Pero es vegana. Ese es lo importante. Ese era el punto por el que quería cambiar la cartera, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Que viene con dinero y todo, señoras! Sí, que me gusta, Gordi. ¿Te gusta o no? Sí, sí, me gusta. Es como finita en plan, se la mete en el pantalón no hace punto. That is perfect. Me alegro. Es para mí que yo tengo 30 años que llenar de pasión. Qué bonita, ¿no? Vamos a probar la tarta. A ver qué tal está. Revi, si estáis viendo esto, Revi Jose. No, acordamos de vosotros. Mmm. Cinco y media de la tarde. Acabamos de terminar de trabajar. Pau está recogiendo una lavadora. Pau Quique está recogiendo la cocina porque ya han terminado antes que yo de trabajar. Y el plan era irnos a cenar a Venice Beach, que yo tenía una reserva en un restaurante. Pero ahora parece que está cambiando el plan. No sabemos qué vamos a hacer. Pau incluso ha propuesto quedarnos en casa jugando al Catán, comprar queso y vino y estar aquí tranquilito. Así que no sé bien qué va a pasar. Supongo que cuando sepamos el plan os lo contaré, pero todavía no hay plan, ¿no? No sabemos, ¿no? También se va a hacer de noche en media hora porque habíamos pensado ir a ver el atardecer. No da tiempo. O sea, entre que llegas y no llegas, se ha puesto el sol. Así que no vamos a bajar a la playa. Y no sabemos si ir a cenar por ahí o no. La reserva la tenía a las ocho y el caso de ir a cenar por ahí es que... Pues eso, que será tarde, mañana es viernes y yo mañana tengo que ir a Barret. Luego tengo que trabajar. Poco follón. Y luego eso, Pau ha salido por la puerta diciendo, ¿por qué no nos quedamos aquí y jugamos a Catán? Está preparándome la clase de Barret y aquí están exportados. Estamos hablando por teléfono. ¿Ah, sí? Sí. O no, ¿no? ¿También? Escucha. La última hora de la... Acabamos de llegar a casa, el plan ha sido ir a Erewon a coger quesitos. Y hemos cogido este queso que lleva como trufa. Queso Chao, que es súper bueno. Estilo... Eh... Cheddar, ¿no? Estilo Gouda. Está muy, 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 muy bueno. Y hemos visto este que se llama... Juega como si pusiera increíble. Pero con la palabra brie. Hambre... Hambre livable. Sería hambre livable. Increíble. Bueno, no te lo puedes creer. Pues... Eso, no sé. A mí me gustaba mucho el queso brie, así que vamos a probar este. Todos están hechos con almendra, anacardos y eso sería todo. Luego hemos cogido este pan, que está buenísimo. Es un pan de... Con semilla, eh... De masa madre. Y está fermentado por 36 horas. Y os prometo que está increíble. Lo probamos una vez, como que pedimos un pedido de pan. Y fue como, venga, lo probamos. Nos encanta a todos. Es nuevo, lo hemos probado ahora aquí estos días con un pique. Y también hemos cogido dos tomates. Pau quería coger helado, pero le paro a los pies porque tenemos tarta, que no se había acordado. Y nada, vamos a hacer una tablita de queso y vamos a jugar al Catán. Esta tarde no hicimos nada. Yo me estuve preparando la clase de barre. Estuvimos ahí fuera un rato. Llamadas de felicitaciones y no sé qué. Y ya está. Y nos hemos ido. El otro día me compré un pijama súper mono. Y la lavadora esta mañana lo he lavado, así que me voy a cambiar de ropa. Me voy a poner mi pijama nuevo. Me encanta. Es súper cómodo, súper ancho. Bueno, bueno. Es que me encanta. A ver si os lo puedo enseñar mejor por abajo. Dime que no es buenísimo. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Mirad qué monada de mi Yuri. Me encanta. Cactus. Y que quería uno así con orejas raras. Mirad qué bonita. Pero es que la hostal esta... ¡Es de tacos! Preparada para el ataque y se sienta más bonita. He puesto chips favoritas de Kike. Tomatito. Dos diferentes tipos de panes. Tres quesos. Y mi pijama nuevo. Y mi pijama nuevo. Y mi pijama nuevo. Pau, este ve ya lo dejo porque como siempre no es la pena cuando se acaba el cumpleaños. Para que sigas celebrando muchos días más. Qué manta que es. Tres quesos. Trocito de tarta. Catán. Trocito de tarta. Dice que este se llama ladrón en el Catán. Y que en inglés se llama... Robert. Y no es de Roberto. Pero no de Roberto. Casi las 12 de la noche me he quedado a esto de ganar. Cuando parecía que iba a ganar Me ha adelantado Pau Y al final ha ganado Quique Nada, nos vamos a dormir Súper chulo el juego Nos ha encantado La última vez que jugué Fue en casa de Simrín Y también estuve a punto de ganar Y me ganó un noviete que tenía ella por el entonces André Voy a cerrar el vídeo de hoy No iba a cerrarlo porque me muero de sueño desde hace un montón de rato Pero luego he dicho, mira, lo cierro y ya está No me cuesta nada Y así os cuento que ha ganado Quique Nada, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que si es así Que si es así me dais un súper like Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro regalo O vuestra parte favorita del vídeo Y nada más Yo mando un beso súper grande Y como siempre nos vemos en el siguiente Y yo otro Chao